¿Por qué le permitió destrozar ese avión? De todos modos, lo hubiera hecho en nuestra artillería. ¿Por qué no abatió a nuestro caza? Se lo dije a Shannon, pero dijo que no venía aquí a empezar una guerra. ¿Guerra? ¿Qué guerra? Eso es estúpido. ¿Por qué no le disparó? No tenía ningún arma con que hacerlo. Tonterías. Ha sido instruida para poder matar sin armas. Pensé en hacerlo. ¿Y por qué no lo hizo? No pude decidir en ese momento qué era lo más valioso para nosotros. Si el avión o mi marido. ¿Es por eso por lo que decidió en su favor? No. Es uno de los mejores pilotos de América. No se puede encontrar mejor enciclopedia. Usted es uno de los mejores de este país. Y no puedo creer que los americanos le sacaran información.